La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Mi nombre es Giseth Paula Jiménez Gutiérrez, soy del municipio de Concordia, estudio técnico profesional en procesamiento y calidad nutricional de alimentos en la Universidad del Atlántico. Mi motivación para entrar a la Universidad del Atlántico, por mi hija, por más adelante brindarle un futuro cuando ella termine su secundaria poder. Poder yo, con mis medios, poder llevarla a una universidad. Soy madre, cabeza, hogar, vivo con mis padres. Con ella es lo que nosotros estamos contando ahora mismo, que mañana más tarde ella toma grado y con la ayuda de ella es la que nos puede ayudar a nosotros también. Mi conocimiento me ha enriquecido mucho. Laboral me ha abierto muchas puertas porque donde estoy, ya que estoy trabajando con niños, tengo la posibilidad de poner en práctica mis conocimientos. Dentro de unos años me veo como una gran nutricionista, desempeñándome en el área clínica, me gusta mucho la parte clínica, devengando un buen salario. Esa parte de salir a buscar mis sueños es la parte más difícil. Digo difícil, pero no imposible. Ya que estamos en una zona muy dispersa, no contamos, tenemos dos vías, la fluvial y la terrestre. Pero cuando es tiempo de sequía, no se puede por la vía fluvial porque se seca y los yonsos quedan atascados. Y la terrestre son vías abiertas, muy destapadas, que cuando llueve son muy difíciles de transitar, o sea casi que imposible. Entonces hay veces que nos toca hacer como que, como dicen, maravillas para poder salir de acá. Cuando estamos en clase y ya quiere ser las tres, tres y media de la tarde, nos cae a veces el afán con los profesores como que profe, nos tenemos que ir, profe, nos va a dejar el yonsos. Porque si no hay yonsos, nos toca quedarnos de aquellos lados. Entonces el día siguiente toca venir corriendo porque tengo que venir a cumplir labores. Me toca trabajar y estudiar a la vez. Mi familia es la que más se siente orgullosa de que yo esté acá. Cuando yo inicié el técnico, decía imposible ir a una universidad por los recursos económicos. Pero ya cuando uno está ahí adentro ya ve que todo es posible, que querer es poder. Y después que uno quiera, si se puede, estar acá es un sueño. Yo me siento muy satisfecho al ver a la hija mía de tomarse de grado ahora mismo. Hemos ayudado con el trabajo más grande que hemos tenido nosotros, con el sudor de la frente, para que ella ahora mismo llegue a donde vaya a llegar. La niña de mis ojos es ella. Yo le agradezco bastante a la Universidad del Atlántico. Yo soy de la provincia y gracias a la Universidad del Atlántico hoy tengo un proyecto de vida. Mi nombre es Martín Arrieta Orozco. Estoy estudiando técnico profesional en procesamiento y calidad nutricional de alimentos. Soy del corregimiento de Rosario de Chengue, municipio de Concordia, Magdalena. Lo que me motivó, me impulsó a estar en la Universidad del Atlántico fue mi superación personal, profesional. Me visionaba, me veía en un futuro como un profesional teniendo un estatus y una posición ante una sociedad que por lo menos acá en estos pueblos si tú no tienes una profesión, si no tienes automáticamente, no te tienen en cuenta, no te consideran. Y ese fue el motivo, la razón que me impulsó y me llevó a seguir una carrera profesional. Gracias a lo que estoy estudiando sí puedo hacer un aporte significativo a la sociedad. Entonces me gustaría como que crear asociaciones, crear convenios, crear proyectos, estar ahí de apoyo de las personas que necesiten una asesoría. Yo a mis 24 años de edad que estoy actualmente estudiando, estoy beneficiado por la Universidad del Sur, le digo a esos jóvenes que no han luchado por sus sueños, que no han seguido su proyecto, lo que ellos se visionaron, que si es posible, que ellos pueden, querer es poder y no es malo soñar. Lo malo es no hacer nada por conseguir ni lograr tus sueños. La Universidad del Atlántico, sede sur en Suam, es un sueño para todos los que estamos de este lado, de la zona arriba del departamento del Magdalena, ya que nosotros no teníamos anteriormente acceso a la educación superior y es una bendición tener la Universidad del Atlántico en Suam. Yo soy de la provincia, gracias a la Universidad del Atlántico hoy tengo un proyecto de vida. Cualquiera que sea el costo de nuestra superación, no es nada comparado con la realidad de tener un proyecto de vida digno, gracias a la educación superior. Yo creo en la Universidad del Atlántico. 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 Yo creo en la Universidad del Atlántico.